Y el Señor dijo a Abraham Abandona tu tierra natal y la casa de tu padre y ve al país que yo te indicaré Haré de ti una gran nación, te bendeciré Y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra El Señor ordenó a Abraham No soy de aquí No soy de allá No tengo edad Ni puedo venir Y ser feliz es mi color de identidad Cuando el tiempo de los claveles regreso contento donde María cultiva el arte mayor de las hogueras, es decir Andalucía Me detengo en México, Raúl, donde siempre hay algo que festejar En Creta, donde siempre hay algo para amar En Jerusalén, donde siempre hay algo que aprender Levanto la voz en Italia y hago silencio en la India Porque soy y vivo en el presente Porque estoy hecho de sueños y de flores, de vacío y de trigo me llaman El hombre Y es cierto que soy polvo, pero polvo sagrado yo Aunque tú sabes, mi Señor, que cuando digo yo soy estoy diciendo Tú eres Me gusta el sol, Alicia y las palomas El buen cigarro y la guitarra española Saltar paredes y abrir las ventanas Y cuando llora una mujer Me gusta el vino tanto como las flores Y los conejos y los viejos pastores El pan casero y la voz de dolores Y el mar mojándome los pies No soy de aquí, ni soy de allá No tengo edad Ni por venir y ser feliz Es mi color de identidad Me gusta estar tirado siempre en la arena O en bicicleta perseguir a Manuela O todo el tiempo para ver las estrellas Con la amarilla en el trigal Gracias, mi Señor Por el bello mundo caminado Gracias, mi Señor